Nada traes y nada te llevas, anda por la vida con humildad por las calles que tu caminas Así que anda ve a ser buena persona sin dejarte pisotear por los demás La maldita soledad me enseñó ser mi propio héroe, sálvate a ti mismo de toda esa mierda que nos hace daño Miro para cuatro direcciones, miro de frente pa' saber a donde chingados estoy yendo Detrás para recordar de donde vengo, abajo miro para no pisar a ninguno Y hacia los lados para ver quien de todos estos culeros me va a acompañar en los más difíciles momentos Retomaré mi antigua forma, cuando mi espíritu viaje al otro mundo No moriré, no moriré Nada traes y nada te llevas, anda por la vida con humildad por las calles que tu caminas Nada traes y nada te llevas, anda por la vida con humildad por las calles que tu caminas Duele la realidad, duele la puta realidad La puta fantasía solo se queda en los malditos sueños ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Retomaré mi antigua forma cuando mi espíritu viaje al otro mundo No moriré, no moriré Déjate estar de marica y aguante el proceso Sin cuestionar a Dios Tú no sabes para qué nivel de bendición te están preparando Toda noche por más larga que parezca Siempre tiene su amanecer Nada traes y nada te llevas, anda por la vida con humildad por las calles que tu caminas Retomaré mi antigua forma, cuando mi espíritu viaje al otro mundo No moriré, no moriré ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Retomaré mi antigua forma, cuando mi espíritu viaje al otro mundo No moriré, no moriré Retomaré mi antigua forma, cuando mi espíritu viaje al otro mundo